Hernán, te mandamos un saludo afectuoso desde la ciudad de La Paz. Pues, como esta es una entrevista personal contigo, lo primero que se me ocurre preguntarte, Hernán, no es cierto que solamente lo charlarás con tus amigos por vía baja, como decimos aquí en los medios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy, Hernán? Bienvenido. Buen día, gringo. Escuché la última parte solamente, para el que no estaba conectado. Gracias, buen día. ¿No me escuchaste? No, no, no lo escuché. Bien. No, te decía lo siguiente, lo que seguramente uno, lo primero que le pregunta cuando se comunica por vía baja, no públicamente, a un amigo, ¿no es cierto?, a un colega, a una persona con la que uno tiene una relación, es ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Y esa es la primera pregunta que quiero hacerte, Hernán. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Bueno, bien de salud, ¿no? Bien de salud, pero sin duda alguna ya hemos llegado a unos niveles de tensiones y de preocupaciones porque este largo paro de 26 días te viene afectando un poco a la familia, al sentido común, te viene afectando incluso a la inteligencia cuando ves alguna impostura o ves algunas situaciones que hoy, obviamente, me sorprendía ver algunos titulares, alguna nota, que no condice probablemente con lo que una institución puede ser, como, por ejemplo, para entrar en materia, la Universidad Gabriel René Moreno, a través de su vicerector y de dos instituciones, la Federación Universitaria y el Sindicato, hicieron una declaración ayer donde decían que iban a declarar traidores y enemigos a quienes cuestionaron o quienes obviamente no acaten las medidas, que un cabildo de forma multitudinaria lo dijo. Y me pregunté, ¿por qué hace esto la universidad? Cuando la universidad es el farol del debate político, del pluralismo político, de las ideas, y esto ya me preocupó demasiado desde hoy, que ha amanecido obviamente mal, además que tengo que hacer una cita médica con mi esposa, esto ya viene, Gringo, te das cuenta, afectando no solamente un paro de actividades, que no hay ventas, que hay bloqueos, etc., pero también el estado de ánimo de muchas personas que obviamente hemos sido críticos, hemos visto con otros ojos una medida extrema y hemos sido lo más prudentes posible, tanto cuestionando al gobierno, obviamente por la falta de decisión, como también una medida que hoy creo cumple el 26 días. Y si nos fijamos en la historia nacional, es el primer paro que se hace por el censo. Y a nivel mundial probablemente también es el primer paro que se hace por el censo cuando es de cumplimiento obligatorio de un gobierno o de un estado que lo debe realizar cada 10 años. Entonces ahí no hemos equivocado todo. El gobierno que no tuvo la respuesta adecuada y esta medida ya que realmente es largo, y que está afectando en todos los niveles. Y no deben asumir así los protagonistas o quienes están detrás de esta medida, a pesar que obviamente hay un discurso, no total, ojo, este gringo. Y eso es bueno aclararlo, ¿no? No es que hay una élite dirigencial que evidentemente es violenta, que nos quiere llevar a lo extremo, pero creo que un pueblo en conjunto es diferente, ¿no? Es disciplinado, un pueblo es abierto, Santa Cruz es de Collas, es de Cambas, es de Chapaco, Santa Cruz viene cada más de 500 mil migrantes, viven acá con esfuerzo, con amor, han trabajado. Y hay esa conjunción de cultura, ¿no? Pero hay sectores que evidentemente no les gusta esto y alimentan el racismo, alimentan la violencia. Ojalá que este paro, Diego, y a su término, ya se han tomado algunas medidas, como si la liberación de los que fueran cruzados por la exclusión de la Corte y de la Relación Única de Campesinos. Hoy quizás a nivel de la Asamblea ya genere una ley tal como se pidió, y creo que este paro ya debería concluir el día de hoy. No digo de forma clara, abierta, sin temor a nada, sí, es un paro que hoy debe llegar a su fin para reencauzar las relaciones sociales, las relaciones económicas, para reencauzar el empuje de esta región que lamentablemente está siendo seriamente afectada. De acuerdo, Hernán. Hemos estado escuchando, evidentemente se ha avanzado respecto a esas peticiones que formulaban en el cabildo del pasado domingo, y se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de la justicia, ¿no es cierto? Unos podrán cuestionar y dirán cómo la justicia puede haber hecho o haber tomado esa determinación. Bueno, en fin, es un escenario en el que seguramente se ha hecho algún tipo de ponderación, porque el juez también tiene que ponderar y considerar algunos elementos que posiblemente no necesariamente están en la letra muerta de la norma. Está claro, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo ahí. Lo que nos preocupa un poco, Hernán, y queremos transmitirte esto, compartirlo contigo para escuchar un poco tu criterio, nos preocupa que hayan sectores que siguen insistiendo en que el censo tiene que hacerse sí o sí el año 23, ¿no es cierto? En octubre, en noviembre, en diciembre, pero el año 23. Y claro, aquí reflexionábamos esta mañana aquí con mi compañero Diego Montaño, y decíamos, ¿por qué si el objetivo mayor que era tener más recursos y tener más escaños antes de las elecciones del 2025, ya estaría prácticamente garantizado entre el decreto y una ley que pueda venir? ¿Por qué hacer cuestión de Estado con el censo 2023? ¿Por qué fue esa la premisa con la que movilizaste a la gente 27 días? ¿Es la única razón por la cual, en este momento, no sueltan esa prenda? Bueno, yo creo que hay que mirar un poco lo que pasó en los últimos 26 días que Santa Cruz tuvo la capacidad de reunirse en menos, un poco más de un mes, dos cabildos importantes. El cabildo del domingo 13 de noviembre, creo que ha sido multitudinario, es muy importante, la gente fue de forma desestinada, fue un grito de protesta, no solamente a nivel del gobierno, sino también un grito de protesta por la dirigencia local, ¿no? Entonces, y ahí las preguntas fueron obviamente difusas, las preguntas fueron muy general, donde la gente salió descolocada. Nosotros que leemos un poco y muchos amigos que hicimos el análisis, estamos todos descolocados ante la serie de preguntas. Y al fondo, y al final, yo me cuestioné y dije, entonces, ¿la demanda del censo ha quedado reducida a la liberación de los detenidos? ¿Por qué no se dijo nada sobre la continuación del paro o la continuación de la demanda del censo 2023? Pues esta es una figura importante, un cabildo que respondió a la demanda, que respondió a la exigencia y de forma de decir, claro, rechazando la violencia, rechazando lo que el grupo determinado sigue insistiendo en que el censo debe realizarse en 2023. Yo creo que este es proceso de negociación, incluso eso ya ha generado fricciones internas en el Comité Interinstitucional, ya no se lo vea, al rector, por ejemplo, se lo veía de forma más crítica, cuestionando, no lo se veía como antes de forma unitaria y conjunta, ya hay una disparidad de criterios, definitivamente hay fricciones serias. Entonces, el hecho de mantener una idea es precisamente para seguir polarizando, y eso lo viene haciendo, creemos, como de pancada opositora, o sea, no hay donde perderse. Creemos y la gobernación quiere generar, y se alimenta, obviamente, de la polarización, se alimentan de los extremos. Nos paramos en esto y no cedemos un milímetro pidiéndole al gobierno que cambie de actitud o de medida para que el censo se hace el 20-24. Estos días son caprichos. En todo proceso de negociaciones creo que hay que mirarse la figura ganar o ganar. Creo que la decisión de que se hace el censo el 20-24 en marzo, hemos ganado todo. Ganó el país, ganó Santa Cruz, ganamos todo, y mucho más, como tú dices, cuando los resultados, ya lo anunció el presidente, será en septiembre, octubre, y genera una nueva lógica en la distribución de recursos y probablemente en las elecciones próximas del 20-25. Entonces, tengo que mirarla en ese ámbito, con la mayor amplitud posible, responsabilidad ante todo, y que obviamente no esperemos que el día de mañana siga habiendo muertos, heridos, siga habiendo violencia, pero esto, repito, no es que es un sentimiento colectivo, no es que yo, ciudadano, del clase media, o del pior, o del otro lado, queremos eso. No, definitivamente no. Hay una tendencia, yo lo apunto directamente a la gente de Creemos, diputados y senadores, y también a la gobernación que están buscando, alimentando esta polarización y probablemente más violencia, ¿no? Y por eso que se atinga en el 2023. Repito, el paro ya es insostenible, creo que la gente ya está saliendo a trabajar, ya lo han dicho varios sectores, si es que realmente hoy día no se levanta de forma oficial, pues el día de mañana van a salir casi los transportistas, comerciantes, mucha gente que ha estado secuestrada, enclaustrada. Yo tengo un par de familiares y digo que hace 20 días no reciben un peso, ¿por qué? Porque son emprendedores, porque su vida, su sustento es vender algo, un producto hacia afuera y deben salir a la calle con moto, contratar algo, pero ahora están encerrados en su casa, entonces por favor, no es que esto es viva la vida y el paro va a salir hasta Navidad, debe cumplirse hoy día de hoy y esas posiciones violentas que han dicho algunos sectores como el vicepresidente cívico que el paro va a continuar de aquí para adelante, etcétera, yo creo que ya no, de forma definitiva. Perdón, hoy el deber justamente en una de sus notas rescata que hay diferentes sectores, el doctor Santi Esteban por ejemplo, es una nota que la tiene el periódico El Deber y que titula que ven que el paro cumplió su objetivo, ¿no es cierto? Las declaraciones que hace, no sé si las viste, el asesor jurídico del comité que encabezan justamente el señor Camacho, el señor Calvo y el señor Cuellar, José Luis Santi Esteban que dice, más allá de las fechas y todo, ¿no es cierto?, el paro ya cumplió su objetivo, es decir, es un razonamiento que no sé cuánto eco tendrá esta declaración o este posicionamiento del doctor Santi Esteban en la interna, ¿no es cierto?, en la mesa chica donde seguramente se reúnen allá para poder dilucidar qué suerte va a correr ahora el paro. Volviendo al tema del cabildo, tú lo has mencionado, se han hecho cinco preguntas, ¿cuál de ellas ha sido la que te ha dejado más preocupado, más inquieto? Bueno, en general, todas, ¿no?, porque no tiene, no tiene una claridad y incluso a las horas siguientes, a las horas que hubo el cabildo salieron, alguien sacó un, un, un arte donde decía los pasos a seguir, primer paso, el 72 horas, no se cumple el paso, segundo paso, vamos a declarar independiente, tercer paso, nos separamos de Bolivia, entonces, esa confusión que se generó, ¿no?, y cuando hablas de la relación política con el Estado, prácticamente hay dos caminos, ¿verdad?, es la vía democrática, constitucional, de reformar la Constitución, de hacer referéndum, etc., y eso no son de un mes, hasta Navidad, son procesos largos, ¿verdad?, de cinco años, etc., ¿no?, o la otra vía es la guerra civil, ¿no?, es decir, declararse independiente y hacer con el Estado una guerra civil, entonces, eso es algo que me preocupa, sin ser constitucionalista, pero sí una persona leída que sabe la Constitución, etc., ¿no?, entonces, eso, y eso está en el sentimiento de la gente, que lograron introducirle, que lograron minar la cabeza, porque ese arte me mandó una persona que vive en Maurito, lejos, como diciéndome, pucha, ya al fin vamos a ser libres, aquí vamos a ser, como dice la Constitución, con la autodeterminación de los pueblos, entonces, eso sí me generó bastante preocupación, pero ya se abrió un debate, ¿no?, un debate que no es nuevo, un debate que muchas regiones hablan de federalismo, pero todavía sin cumplir procesos, por ejemplo, Santa Cruz consiguió la autonomía, gracias a los referendos, la lucha de los pedidos, pero esta autonomía ha quedado incompleta, en ese tema tenemos un estatuto autonómico departamental aprobado en referendo y luego por el Tribunal Constitucional, ya el señor Rubén Costa lo promulgó, pero yo te pregunto y preguntamos como prevista a los actuales de la gobernación, ¿se ha cumplido por lo menos en el 30% este estatuto autonómico departamental? Pues te van a decir que no, porque ahí se crea una serie de instituciones que están compatibilizadas con la constitución política del Estado, se crea, por ejemplo, la Defensoría Departamental de los Derechos Humanos y no han movido un dedo para hacer eso, se crea el Instituto de algo de la tierra que va con el INJA en un poco paralelo, sino de forma conjunta, tampoco se hizo nada, nunca funcionó la Comisión Agraria Departamental cuando la ley lo señala, sí, para trabajar de forma conjunta con el INJA, entonces hay una serie de exposiciones, entonces primero cumplamos el estatuto departamental autonómico, ¿verdad? Como regla que hay en Santa Cruz, lo único que se ha cumplido ha sido la elección de gobernador y vicegobernador que lo establece este estatuto, lo único, porque obviamente fue electoral y porque ya se fue a la urna, pero también el gobernador y vicegobernador no se pueden ver ni para las votos, entonces este conflicto nunca aparecieron juntos y siempre se ve separado, entonces hay que ser autocrítica en ese nivel, no hay un cumplimiento de esta norma básica que es la constitución de Santa Cruz, tampoco se cumplió. Primero cumplamos esto y luego ya debatamos los otros problemas que son obviamente estructurales, son profundos, como aquello de discutir qué vamos a hacer con el Estado, esto no es como vender moco chinchi, ¿verdad? Esto es algo difícil, algo profundo que prácticamente genera debate interno, leyes, procesos de referéndum, procesos de la nueva constitución, reforma constitucional, etcétera, ahora si no quieren por esa vía pacífica democrática que son cinco o diez años, pues alguien estará pensando en una guerra civil, alguien estará pensando realmente armar, sacar y declararle Santa Cruz somos independientes, autónomos y autodeterminados, no nos importa un pito lo que diga el gobierno, por si querrán eso, entonces eso ya es obviamente para repensar seriamente lo que se ha hecho en el cabildo con esta pregunta. De acuerdo, Hernán Cabrera, periodista e investigador en Santa Cruz, nosotros hemos puesto siempre un poco el ejemplo de ese señor que se dedicaba a la relojería y que un buen día cuando estaba volviendo a su casa se encontró con un grupo de sus vecinos que estaban bloqueando y que no lo dejaban pasar, le faltaban cuatro o cinco viviendas para llegar a la suya y de pronto la discusión se tornó violenta y la emprendieron a golpes contra este ciudadano que terminó en terapia intensiva en un hospital, no se murió porque bueno, felizmente pudo resistir la golpiza. Ese pequeño ejemplo partiendo de esa pequeña unidad tan simple me permite plantearte la siguiente pregunta, una vez que se decida que el paro termine, ojalá hoy, ojalá hoy sea el último día, si no es hoy en algún momento va a terminar, no creo que la idea sea mantenerse en paro permanentemente, una situación que sería realmente muy difícil de sustentar, pero la pregunta es, una vez que termine el paro, cuando siga allá, todo vuelve a la normalidad, ¿cómo van a estar en Santa Cruz? ¿Cómo lo va a ver el relojero que seguramente ya esperemos que se haya repuesto de las lesiones que sufrió aquel día, ¿cómo los va a ver a los relojeros, a sus vecinos, al señor que vive al lado, al señor que vive al frente, que esa noche lo golpearon por no estar de acuerdo con lo que ellos pensaban? Ese chiquitito en grande, ¿cómo queda el tejido social allá en Santa Cruz? Más allá de lo económico, que obviamente les va a tomar un tiempo seguramente recuperarse a muchas empresas, ¿no? Yo escribí algo hace, justamente hace unos 15, 20 días, diciendo, el paro no solamente golpea a la economía, no solamente golpea a lo macroeconómico, ¿verdad? Sino golpea a los derechos humanos, golpea a la, hiere a las relaciones sociales y humanas, en ese caso concreto que pone, yo te pongo otro caso muy concreto, mi hermana que debe ir todos los días a trabajar, que es médica, antes iba en moto, iba en moto siempre, despasaba tranquilo, pero ya en los últimos tiempos, en cada punto de bloqueo le exigían que presente su carnet, su dedicado al trabajo, y le preguntaban, ¿dónde está yendo usted? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está yendo? Y le requerían requisar su cartera. Entonces, cosas como, y entonces aquí en el barrio, donde ella conoce a un montón de gente, entonces, si te das cuenta, se rompen esas relaciones, y eso es lo más preocupante, evidentemente la economía se recupera, aquí los empresarios van a recuperarse, etcétera, pero, ¿y qué de las heridas sociales? ¿Qué de las heridas del caso que tú mencionas, o de muchos otros que hemos sido partícipes, protagonistas, o hemos visto observadores? Y eso va a costar un poco más reencauzar esas relaciones, volver a tejer esas relaciones humanas, que lamentablemente se han quedado quebradas, heridas, por este paro, que para mí ha sido violento, porque todo paro, todo bloqueo es violento, todo bloqueo es anticonstitucional, así como el cerco es anticonstitucional, anticonstitucional, violento, también, este paro bloqueo es violento, es ilegal, no se puede bloquear, no hay bloqueo bueno y malo, o sea, eso bajo ningún punto de vista, y creo que en esta lógica hay que trabajar, los medios tendrán que trabajar en este sentido, el comité cívico, el comité internacional, la Unión de Red Moreno tendrá que trabajar mucho en eso, tratar de sanar las heridas, paro se cumple, bueno, adelante, ya sigamos, pero fundamentalmente yo debo decirle a mi vecino, hola vecino, ¿cómo estás? ¿bien por aquí, por allá? y parar de contar, pero ya que no quede ese resentimiento, ese odio, que probablemente algunos van a seguir alimentando, ¿no? algunos van a decir, esos violentos van a decir, bueno, los que no bloquearon fueron collas, fueron masistas, o los que bloquearon fueron pititas y caras, yo creo que ya no, o sea, aquí pues, implica de forma conjunta, colectiva, superar estas taras, superar estos miedos, superar estos prejuicios, y que ya estos violentos y radicales de determinados sectores callen su voz y dejen ya que esto camine, ¿no? Una última reflexión que quisiera que nos puedas compartir, Hernán, es respecto al tema de los medios de comunicación, ¿cuál crees que ha sido el rol de los medios de comunicación en lo que va hasta ahora del conflicto? Esperemos que hoy se solucione. ¿Tu valoración respecto a ese tema? Bueno, más allá de las agresiones que se han dado a los periodistas, varios periodistas, yo he criticado bastante, no bastante, es un par de artículos que se agredió a los periodistas en su conjunto, porque hubo agresores de ambos lados, ¿verdad? Se agredió a compañeros de Bolivia TV, de Cadena A, de Unitel y otros, o sea, y eso genera una interpelación al poder, a los gobernantes para que sean garantes de derechos humanos antes vulneradores. Creo que los medios de comunicación, por lo menos las grandes redes, han jugado a un partido, han jugado a consolidar una idea, impulsar, obviamente, la idea del censo 2023, de que es una expresión mayoritaria de todo un pueblo, y lamentablemente se tomó partido en ese sentido, ¿no? Como también, obviamente, había del otro lado medios que también generaron una confrontación en ese sentido. El rol de los medios de comunicación es una apuesta a los derechos humanos. El periodismo se hace para el pueblo y el servicio a la verdad, ¿no? Pero yo creo que no podemos negar que algunas estaciones, algunos canales de televisión y periódicos han jugado a alimentar la polarización, a estar a un lado, mirar desde un lado lo que hace es generar este conflicto y no de manera integral. Y mucho más algunos periodistas que también han estado en esa lógica, ¿no? Y este conflicto ha afectado. Pulisio decía, los periodistas tienen una batalla todos los días, que es ganarle la batalla, ganar la batalla de la credibilidad. El día que se pierda esta batalla de la credibilidad, pues habrá que dejar ser periodista, irse a venderse de papá frita o irse a bloquear o irse a acercar a una ciudad. Entonces, te das cuenta y ahí hay un cuestionamiento y creo que a partir de ahora se tendrá que hacer análisis interno, autocrítica, tanto a nivel de periodista, organizaciones de prensa y medios de comunicación en cuál fue el rol, si lo hicieron bien o mal y obviamente a repensar esta nueva ruta de que el periodismo básicamente es lo que decía José Martí, ser luz en las tinieblas y paz en la guerra. Buenísimo Hernán, muy buenas reflexiones. Pues espero que la próxima vez que nos reencontremos, ojalá sea personalmente o si es a través de esta vía, pues nos puedas decir cuando te preguntemos cómo te sientes, digas estoy perfecto, estoy impecable, estoy más feliz que nunca. Ojalá que así sea Hernán, te mandamos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro respeto como siempre, agradeciéndote por la generosidad que tienes de regalarnos unos minutitos, solamente más adelante estaremos nuevamente molestándote. Un gran abrazo para ti Hernán y muchísimas gracias. Gracias Brin, un abrazo por ti. Un abrazo, muchísimas gracias. Hernán Cabrera, periodista e investigador de Santa Cruz, haciendo su lectura de hoy, ya el día 26 del paro indefinido allá en Santa Cruz, el cabildo y otros elementos que ustedes han podido escuchar. Nos vamos a la pausa. Gracias.